Pues con Santi Luna casi en penumbra, espero que se vea, pero es que, de hecho, Santi, de hecho esto es lo que hay y no has podido ni jugar al 18. No, no, es que yo me he quedado en el hoyo 17 y nos han dado la opción de decidir qué hacíamos y la verdad es que estaba muy incómodo porque no veíamos nada y en caso de que des un golpe malo es que encima puedes perder la bola. Claro, ¿y mañana qué hora empezáis? Mañana nosotros empezamos a las 8 y media, jugamos ese hoyo y ya directamente en cuanto terminemos nos vamos a jugar el segundo recorrido que es a las 9 y cuarto. No era cuestión de tirar por la borda una gran vuelta de gol, muy incómoda con este viento, aunque haya ido parando un poquito al final. Al final ha estado un poquito más cómodo, pero ha sido un día complicado, un día que ha habido que luchar bastante y bueno, pues al final he conseguido hacer esto, bueno, estoy consiguiendo hacer un buen resultado, vamos a ver mañana el último hoyo, voy una bajo par y bueno, estoy contento, la verdad, estoy muy contento. Marruecos sigue tirando algo de magia para ti, aunque este no es tu campo, es el de Rabat, ¿no? Sí, ojalá la tenga y ojalá no pare nunca. Me siento muy bien aquí, son campos que me gustan y bueno, pues me siento muy a gusto y eso es una parte importante de cara a los torneos. Bueno, pues muchas gracias a mí. A ti.